Cambia el casete en estos momentos, nos vamos a enlazar con nuestra querida profesora Gabriela Sánchez Moctezuma, usted lo sabe, profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma Chapingo, porque en esta lógica de querer una sociedad muchísimo más avanzada, más consciente, pues es necesario evidentemente que existan estrategias y políticas sustentables, sostenibles para México, desarrollo sostenible para México. Y es lo que quiero platicar con ella, una experta de una universidad que en efecto siempre busca este tipo de políticas, y en este gobierno en el que se habla precisamente de hacer todo en cuanto al progreso, de dejar atrás esas ideas de acabar con el medio ambiente, de acabar del maltrato animal, de la falta de justicia social, todo esto tiene que ver, profesora Gabriela, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarlos. Pues aquí muy bien, más que listos. ¿Puede haber desarrollo sostenible en México? ¿Qué tanto está interesada esta cuarta transformación en ese rubro, profesora? Mira, 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 Toño, para poder entenderlo y hacia dónde vamos, vamos a plantear que precisamente la ONU, esta Organización de Naciones Unidas, genera una agenda que titula Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable. Es exactamente lo mismo. Esta agenda tiene elementos bien importantes. Objetivos, por ejemplo, como de la eliminación del hambre, la eliminación de la pobreza, la atención sanitaria para todos y obviamente el cuidado del medio ambiente. Quiero que percibas que estoy hablando de eliminar. O sea, suena como utópico. Son verdaderos desafíos. Y lo que hace la ONU es generar indicadores de desempeño, metas a corto, mediano y largo plazo. Ahora, es bien importante mencionarlo en el contexto que nosotros ahora estamos viviendo, que es esta 4T. Cuando el presidente menciona esta idea de tener unos servicios de salud equiparables a los del primer mundo, él lo que está haciendo es yendo hacia la sostenibilidad de la salud para todos nosotros. Ahora, me parece bien importante entender los tiempos, los tiempos en los que se visualizan resultados. Para esta idea de eliminar todos estos males que nos aquejan, voy a utilizar uno de los autores más importantes en gestión, administración, que es Peter Drucker. Menciona aspectos bien interesantes, como el desafío. No es lo mismo tener una situación controlada a tener todo un desafío. Es decir, todos los elementos por explorar. Él dice, bueno, para poder lograr estos desafíos, que son los desafíos de los objetivos de desarrollo sostenible, se necesitan dos cosas. Primero, analizar y después retroalimentar. Ojo, no está diciendo que se tenga ya un plan afinado, detallado. No, está diciendo que sobre la marcha tenemos que analizar y retroalimentar. Es decir, ir midiendo los resultados que vamos obteniendo e ir ajustando y retroalimentando hasta lograr las expectativas que tenemos. En este caso, estas utopías de las que habla el presidente, que es la idea de sanidad para todos, la idea de educación para todos, son elementos utópicos, pero evidentemente vamos hacia allá. Exactamente, y es necesario definitivamente, profesora, que busquemos, vamos a concientizar a todos y decir, vamos a buscar que no solamente se trate de políticas gubernamentales, sino que todos en conjunto como sociedad podamos pensar en esta sostenibilidad de la que habla usted, ¿no? Y me pongo a pensar, si estamos hablando en estos momentos de salud, de salud pública para todos, pero ¿qué nos puede decir, por ejemplo, de la gran resistencia que existe en estos momentos, por ejemplo, por la prohibición de bolsas de plástico, algo que se utiliza en muchos países del primer mundo, ¿no? Eso también es sostenibilidad, pero para muchos hay resistencia, todavía queda esa parte en nuestras mentes, no, yo necesito mis bolsas de plástico, cuando es un plástico que está acabando con el mundo. Bueno, primero quisiera definir lo que es sostenibilidad o sustentabilidad. Sostenibilidad o sustentabilidad es esta idea de tener un futuro común, es decir, la posibilidad de tener un verdadero futuro en común cuidando todos los recursos naturales y que las siguientes generaciones posean los beneficios de contar con estos recursos siempre. Entonces, en términos de sustentabilidad hay muchísimas variables. La sustentabilidad tiene que ver con hacer análisis de productos y decidir qué tan dañinos son para el medio ambiente, qué tan tóxicos son para la salud humana, qué tan tóxicos son con respecto al agua, es decir, son muchísimas variables en juego. Cuando estamos hablando de plásticos, de repente me parece que los hemos satanizado. Es cierto, no podemos seguir consumiendo el plástico al ritmo que vamos, pero tendría que hacerse todo un análisis de cuál sería la viabilidad de seguir utilizándolo, utilizándolo no al mismo volumen respecto a otras alternativas, porque tenemos un dilema muy fuerte. Lo que no contamina capa de ozono, contamina agua. Lo que no contamina agua, contamina o tiene toxicidad humana. Entonces, entre estos dilemas tenemos que elegir el que es más inocuo, menos dañino, tanto al medio ambiente como a la salud de todos los seres vivos. Entonces, una cosa por rescatar sí es muy importante. Con esta prohibición que ha lanzado el gobierno de las bolsas de plástico, se ha generado todo un movimiento, un movimiento social. Los movimientos se caracterizan por conjunción de ciudadanos, es una conjunción no legal, pero que persiguen un objetivo en común. Este movimiento lo que está haciendo es generar conciencia, una conciencia social respecto a nuestros hábitos de consumo. Eso sí es muy importante, Toño. Y bueno, pues le agradecemos verdaderamente, profesora. ¿Algo con lo que quisiera concluir este espacio para también darnos sus redes sociales, la forma en que la gente pueda localizarla y contactarla? Mira, continuando con la idea de los objetivos del desarrollo sustentable, quería comentarte e hice hincapié en el aspecto de la educación. También evidentemente está dentro del campo. Quería comentarles un programa que está dentro de la universidad en Chapingo y que corresponde a todas las acciones que está tomando el gobierno para mejorar nuestra vida. Estas acciones, por ejemplo, en el caso de la salud, bueno, lo estamos viendo con el Insabi, pero en el caso de la capacitación a productores del campo, lo vemos en la SADER. ¿Qué está pasando? Este programa es un programa piloto, como todos los que está emprendiendo el gobierno, porque recordemos que una medición real del funcionamiento de un proyecto o de un programa se hace entre dos o tres años. Y después de que está funcionando, se generan las reglas de operación porque estás hablando de algo nuevo y posteriormente ya se generan los lineamientos de funcionamiento que evidentemente tampoco son absolutos, sino se van corrigiendo con el transcurso del tiempo y en la marcha y los resultados que se están viendo. En Chapingo hay un programa que me está gustando mucho. Se seleccionaron a cinco estudiantes de cada grupo, los estudiantes más brillantes, para que ahora en su periodo vacacional, lo que al llegar a sus municipios pudieran capacitar a campesinos en producción, producción de campo. Entonces, este es un programa también piloto, este es un programa que apenas acaba de comenzar, no tiene reglas de operación claras, evidentemente, pero se van construyendo con el camino, con la marcha y se va haciendo lo que habíamos mencionado, este análisis, esta retroalimentación, en función de un camino mejor para todos los seres humanos, en específico para México, y encaminados hacia lo que vislumbra la ONU en términos de objetivos de desarrollo sustentable. Pues, doctora, me parece que es una excelente idea esta que están teniendo con los estudiantes en Chapingo, y bueno, es un avance en definitiva, no solamente es la crítica, sino la propuesta, sino poner manos a la obra. ¿Cómo pueden localizarla? ¿Cómo pueden contactarla en redes sociales, profesora Gaby? Mira, mira, Toño, me pueden enviar correos gabymoctezuma1 arroba hotmail.com o pueden utilizar mi Facebook, que es Gaby Moctezuma, y ahí estoy al pendiente. Muchas gracias, Toño, es un gusto estar con ustedes y hablar de estos temas que nos involucran absolutamente a todos. Aquí la idea no es permanecer aislados, sino entender la manera en que podemos colaborar. ¿Y cómo podemos colaborar? Informándonos, haciendo bien nuestro trabajo, cooperando, siendo solidarios, siendo empáticos, y sobre todo, ya lo dije, pero informándonos y evaluando. Así es, y bueno, pues le agradecemos nosotros a la profesora e investigadora a tiempo completo de la Universidad Autónoma Chapingo, a la profesora Gabriela Sánchez Moctezuma. Muchísimas gracias. Y mire, ya...